¿Qué pasa crea si estamos aquí en un nuevo vídeo aquí con Anchoita? Di algo, Anchoita. ¿Qué pasa, chavales? No sé si le escuchan el vídeo, pero bueno, está bien. Vamos a tunear hoy al turismo. Sí, lo tengo que permitir siempre. Ya, pero eso es en directo en el vídeo. Bueno, aquí tenemos el turismo clásico. Coméntate, Anchoa, coméntate. Voy, voy, voy. Que la verdad que está guapo. Me ha gustado decidir si... He tenido que vender mi Mustang GT para comprarme este coche. Porque ya tengo mi garaje hecho. Ya, él lo tiene. Llámalo de paso, llámalo. Y hacemos una carrerita. Aquí desde los Santos. Llámalo. Pues ya está, seguimos. Gratis turismo clásico. A ver, a ver, a ver. Vendaje, 50 mil. Ahí, madre mía. Todavía esto no. Motor también. Oh, bloque de motor. Los, 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 el frate. Vale, primero la pintura. Sí, es que se puede tunear. Se puede tunear. ¿Se puede meterlo en Venice? Creo que... A ver. Creo que... No, no, no se puede. No se puede meter en Venice. No? Vale. John, si no se tiene en Venice. No, listo. A ver... Tiene dos colores. Si pones, si pones una... Una cosa que pone franjas, tiene dos colores. La franja y el color principal. Me ha encantado como lo han dejado los chicos de la edición de turismo clásico en GTA. Aunque... Voy a poner doble azul, doble azul este, así estaría guay. ¿Color de la tapicería? Sí, sí, sí. ¿Color de la tapicería? ¿Entero blanco? ¿Blanco? Vale, mira, blanco. Este o este... Este. El blanco escarcha. El nero de la crius, no lo creemos. Láminas solares. A ver. ¿Láminas solares? No, ¿verdad? No, no, no. A ver, láminas solares. Esto es. A ver, no me gusta. Ah, vale. Bueno. No, no se las ponga. Faldones. Sí, es lo mismo. Faldón de corazón de la pelota. Ya. Mira, este sí me lo compro. Bueno. ¡Lol, lol, 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 lol! Doce lerones. A ver. Sí, ya, doce lerones. Doce lerones. Vale, este no me gusta en el roma. A ver, este está mal. Yo se lo dejé así. Yo se lo dejé así. En el de antes. Mira, el de antes está guay, ¿no? O si no, el ron. No, si no, el ron queda todo feo. Ya, si no, el ron. Ya. Ahí es mal. Ya no. No sé. No, no, ponen el ron. Por lo menos que sea uno. Mira, así. Así estaría guapo. El de antes. Así estaría guapo, tío. Transmisión, turbo. De lujo, de serie. Ah, sí, ¿sabes qué? Las llantas cromadas a mí me salen gratis todas. ¿Sí? Sí, ahora te paso costura. Suerte. Suerte. No todas, pero muchas. Algunas sí. De lujo, llanto de serie. Vale. De asado. Cono de las llantas. Mi turismo creo que se ha ido, pero bueno. Da igual. No. Azul pastel. Azul fluorescente. Azul vivo. ¿Ave? ¿Ave? ¿Qué mal ha tenido esta oportunidad? ¿La rueda de quemar? Espérate. ¿Qué estoy pensando en cuál poner listos? No. Ay, se va a seguir llamando. Me cojo. Ahí ya. ¿Ha salido del coche? Sí. No. Es que... Te lo había explicado. Mira, aquí está Hugo Delgado. Me voy a matar al moto. Me voy a matar al moto. ¡Ey! Están disparando también. Joder. Con su madre. Cago en todo, tío. Me mata. Vale, la área para choque. Carrocería por fin. Venga, a ver. A ver. Vale, voy a poner... ¿Cómo se dice esto? Voy a ir por mi turismo. Ok. ¡Ay! Pronto al clásico. Madre mía. Madre mía. Qué dirección. ¿Qué dirección? ¡Está bien! ¿Qué dirección? Yeah. No. 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 Y bueno ya está terminito todo Madre mía como ha quedado el coche Vamos a probarlo contra el coche de De anchoa No, 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 se lo es Ya está Va atrás, detrás, detrás, corre, da la vuelta En serio Vamos Madre mía ¿Cómo derrapa? Tú tienes el turismo Me hago al motor 4 Yo lo tengo al 3 Es que claro Yo como no soy tanto nivel Entonces Ay, claro Solo gana el mejor conductor El conductor El conductor Y yo soy el piloto Yo soy el piloto, el conductor Y el tontor Y el tontor Sí, sí Estoy cogiendo ventaja un montón Con el motor 3 Es cacharrado A ver por dentro ¿Cómo es? Está guapo por dentro ¿Eh? Madre mía Revoluciones por minuto Revolución por minuto Vamos Madre mía ¿Cómo corre el turismo? Oye chavales Votar like ¿Eh? Madre mía Estoy esperando un poquito Comentar positivamente Estoy esperando un poquito Anchoa, ¿no? Me han comentado Que te dejo un poco atrás Ya Mira, guapo Que si subes Y bajas Adelante Me quedé Ahora te adelanto Venga Vale Acelerar más a tope Si lo adelantamos Con su motor chuchurrío Está quedé muy feo el turismo Sinceramente Está quedé muy feo No, tío No ¿Quién ha dado? Ah, no Ah, no Sí Ganado Vamos Es para esperarle No, que se me rompe el turismo ¡Hala! ¡Hala! ¡Eh! Hola Juan Anchoa, tío Que me has quitado Algo súper guapo Me has quitado mil partes Ya Eh, mira ¿Has visto que...? ¿Qué? Tiene el motor atrás Tiene el motor delante Vale Ok Mira, has visto que... Espérate, Débio Débio ¿Has visto que cuando... Cuando tú rompes el capó delante Se va para adelante el capó? Se va para adelante Ya Como mi... Con el michito y eso Aquí está el capó Venga Anchoa, metete dentro del capó Mete dentro del maletero Ahí está Ahora duérmete Duérmete Ha dejado sangre en mi coche Ya está Y ahora me llaman Anchoa en el maletero Venga Bueno, chavales Gracias a ti Si os ha gustado el vídeo La verdad que ha estado guapísimo Es el... Es el deportivo clásico Que más corre La verdad que tiene unas patatas Un... Un coquete clásico Un Z-type De sus suplentes Es el deportivo clásico que más corre Eh, dispara esto Disparame esto Disparame esto ¿Ah, eso? Sí, sí, sí Es que no tengo bala Tengo bala de escopeta Eh... Gracias.